Y para toda la gente adicta al baile Baila mi cumbia con mucho amor Con sabor Colombia se oye mejor Pues esta es la cumbia que canto yo A toda mi gente con mucho amor Miren como bailan en la pista Pues toda la gente ya se adicta A la cumbia que bailan ahorita Que sabor Colombia se la rifa Y se la rifa Bailando la cumbia claro que se En la pista Y suenan los cueros Ándale Arroz Y suenan los cueros Y así lo bailan Veranera Ciudad cuña Con abuina Y a la comarca lagunera Baila mi cumbia con mucho amor Con sabor Colombia se oye mejor Pues esta es la cumbia que canto yo A toda mi gente con mucho amor Miren como bailan en la pista Miren como bailan en la pista Pues toda la gente ya se adicta A la cumbia que bailan ahorita Que sabor Colombia se la rifa Y las nenitas de Guanajuato Arroz Danti a la cumbia que bailan en la pista Y las nenitas de Guanajuato Y las nenitas de Guanajuato Bailan en la pista ¡Suscríbete al canal!